Lady Jane Grey o Queen Jane nació en 1537 elige la hija de Francis, Brandon y Henry Grey duque de Suffolk, la nieta de Mary Tudor, reina de Francia y Charles Brandon duque de Suffolk y la bisnieta del rey Enrique de Sietes Jane se convirtió en reina. En Edwards de seis días en el sexto a julio de 1553 Edward había elegido a Jane como suya, el sucesor de su hermana entera, María y Elizabeth para ser ilegítimas y sus reclamos al trono invalido Jane puede no haber querido la corona que, ella lo aceptó como el plan de Dios Edwards. La media hermana se casa con éxito de puesto Jane el 19 de julio de 1553, Jane fue arrestada juzgada por traición y finalmente ejecutado el 12 de febrero en 1554 fue a su muerte con valentía, negándose a retractarse de su fe protestante ella es conocida como la reina de los nueve días que en realidad fue reina durante trece días.